Dime de qué vale padecer dolores Regalar a quien no quiere flores De qué vale estar cerca si siento que tú ya no estás aquí Tu mirada ya no me devora Quisimos un futuro y míranos ahora Peleando por un supuesto amor que nos hace sufrir Enamorado de esos ojitos verdes Éramos felices de viernes a viernes De viernes a viernes Y no me digas, vida mía, que me extrañes si tú no me quieres Porque la culpa no fue mía, tú solías dañar mi mente Y no me engañas, vida mía, se acaba nuestra por siempre Entre pasas caricias y promesas rotas a mí me duele Dime si te quedo o te vas Me quedaré triste esta noche nada más Porque mañana sé que el sol por alguna saldrá Me cuesta pero te voy a olvidar No voy a llorar niña por ti No voy a tratar de imaginarte Estoy seguro que voy a sufrir Es un mal de amor y no por mí Son dolores Son dolores Mi abuela me decía, niña, no te enamores En este mundo no es eterno, todo pasa como el invierno Tranquilo, seguro que vendrán mejores Y no me digas, vida mía, que me extrañes si tú no me quieres Porque la culpa no fue mía, tú solías dañar mi mente Y no me engañas, vida mía, se acaba nuestra por siempre Ya que pasa caricias y promesas rotas a mí me duele Me duele quererte Me duele quererte Me duele quererte Me duele quererte ¿Qué será, qué será de mí? ¿Qué será, qué será de mí?